Con este video comenzamos una sección de relatos contados por los suscriptores de Megalopolis CDMX. A altas horas de la noche, Giovanni como cotidianamente salía de su jornada laboral, sin embargo no esperaba lo que a continuación viene. Algo inusual que pasó es de que su vehículo se detuvo de la nada, haciendo así que Giovanni se bajara de su vehículo. Al notar que no había absolutamente nada, decidió volver a su vehículo. Sin embargo cuando volvió, Giovanni se sentía muy mal, eso fue lo que hizo que volteara para la parte trasera. Percatándose que hay una silueta con cuernos, por lo cual él decide descender de su vehículo, tratando de buscar ayuda, ya que esa calle cotidianamente es muy transitada. Sorpresivamente, se da cuenta que la calle está totalmente vacía, lo que lo hizo checar su celular y se dio cuenta que pasaba de medianoche, algo que evidentemente no concordaba con su hora de salida. Cuando de la nada, aparece una mujer diciéndole. Oye, ¿estás bien? Shoqueado, él solo señala al vehículo a lo que ella le dijo. Deberías irte de aquí, ahora mismo tu mujer te espera. Giovanni, espantado, decide volver al automóvil. Fue ahí cuando decidió llamar a su esposa. En un parpadeo, sorpresivamente, eran las 9 de la noche, al mismo tiempo que la gente se volvió a hacer presente.